bienvenidos a móvilzona que es lo que pone aquí global versión no del 6 sino del xiaomi mi 9 vamos a hacer un unboxing y unas pequeñas primeras impresiones de este nuevo dispositivo en su versión 6 gigas de ram y 128 de almacenamiento fijaos la caja la caja ya es una declaración de intenciones vamos con ello bien pues aquí tenemos el dispositivo vamos a ver un poquito que aparece en la parte de atrás mi 9 dual sim dual standby y ahí tema tema redes también nos habla un poquito de la cámara como veis tiene una triple cámara una de ellas la más capaz de 48 megapíxeles esto digamos que de alguna forma se va a poner un poquito de moda en estos primeros meses del año primer teléfono que probamos con el cual como snapdragon 855 y aquí pues nos habla un poquito de las capacidades de la inteligencia artificial y también que es un microprocesador con una litografía de 7 nanómetros también nos comentan el tema de la carga rápida inalámbrica 20 vatios y del sensor de huellas en pantalla además de las 6,39 pulgadas full hd plus tecnología amoled bien pues vamos a proceder a la apertura del dispositivo bueno también comentaros que es el mi 9 en piano black negro 6 gigas de ram y 128 de almacenamiento ahí lo tenemos wow esto no lo esperaba también esta zona brilla como la tapa designed by xiaomi diseñado por xiaomi vamos a quitar esto ahí tenemos el dispositivo lo que vamos a hacer primero es encenderlo obviamente y dejarlo en un ladito vale mientras os comento un poquito pues qué es lo que viene aquí que ya lo habréis intuido y también que viene en esta parte de aquí vamos a abrirlo vale lo que tenemos aquí en primer término es un adaptador voy a sacarlo de usb c a conexión auxiliar ya de 3.5 milímetros por si tenemos unos auriculares alámbricos con esta conexión poderlos utilizar no vienen auriculares en la caja por si alguno tiene la duda luego tenemos aquí una pequeña púa una herramienta extractora para poder insertar las tarjetas nano sim dos tarjetas nano sim y por supuestísimo como buen xiaomi además de ya sabéis ayer inicio rápido un poquito la garantía y demás aquí tenemos tachán una funda ahí podemos apreciar el orificio para la triple cámara una funda tpu ahumada color blanco o sea negro más bien transparente vamos a dejar esto a un lado y vamos a ver qué más queda por ver en la caja tenemos vamos a sacarlo por aquí un cable voy a sacarlo de aquí a ver si puedo vale vale el usb normal de toda la vida y también el usb c no esperábamos menos y también tenemos por supuestísimo una clavija que nos permitirá cargar el dispositivo eso sí carga rápida pero no carga ultra rápida muy rápida como ya hemos visto que puede llegar a alcanzar este dispositivo hay otro cargador que xiaomi vende aparte que te permite cargar el dispositivo de una forma muchísimo más rápida aunque yo creo que para la gran mayoría de usuarios este será más que suficiente y ahora sí pues vamos a ello estamos por aquí plástico fuera no tiene un protector de pantalla preaplicado no no lo tiene tenemos mi wii en su versión 10 os voy a mostrar también como tenemos aquí la triple cámara y un acabado que ahora os mostraré en un plano pues un poquito más cercano un acabado una cosa extraña alrededor de la cámara principal que es como una especie de no sé halo color arcoiris o una cosa así y tenemos un acabado como estáis viendo negro pero muy 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 elegante ahí lo tenéis bastante elegante y no pesa no pesa mucho la verdad es que es bastante bastante liviano oye bastante guay ahí tenemos lo apurado de sus 6,39 pulgadas como os dije antes amoled bien pues ya hemos hecho una pequeña configuración luego obviamente habrá que cargar nuestras aplicaciones para que veáis básicamente cuando inicias el dispositivo que es lo que viene instalado que muchas veces nos preguntáis oye que bien instalado en el dispositivo pues ahí tenéis las aplicaciones en navegador galería los ajustes la mi app store y dentro de las herramientas pues yo creo que aquí no hay ningún tipo de novedad si pasamos aquí la del tiempo calendario bueno las aplicaciones típicas y demás pero me ha llamado mínimamente la atención no sé si esto sucede en otros dispositivos xiaomi no lo recuerdo así tenemos el navegador preinstalado de ópera vale porque si no os gusta este navegador pues tenéis ahí otro navegador aunque yo personalmente utilizo siempre google chrome bueno no os puedo decir mucho más del dispositivo así a nivel de software porque obviamente esto habrá que probarlo pero vamos que yo creo que a nadie le va a llamar la atención en cuanto a novedades el software porque es básicamente el mismo que teníamos en dispositivos anteriores en este caso por supuesto también basado en android 9.0 pi como veis aquí tenemos los botones de navegación que esto luego se pueden sustituir por un modo de navegación mediante gestos aquí tenéis también los ajustes rápidos tampoco hay ninguna novedad así que a nivel de software básicamente tenemos lo mismo vamos a ir ahora mismo a la cámara para que veamos esta opción módulo ángulo ultra grande utiliza este modo para incluir más de la escena en tu foto el modo ángulo ultra grande es de ayuda cuando no te puedes alejar más de la escena esto obviamente lo vamos a ver ampliado cuando probemos las capacidades de la cámara salvo esto y tenemos aquí en modo nocturno no vamos a tener grandes 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 novedades vamos a pasar aquí a ver cuál es la resolución máxima de grabación de vídeo vamos a los ajustes y aquí vamos a poder ver que la calidad llega hasta el hd 4k a 60 fotogramas vale esto en cuanto a la cámara trasera si pasamos a la frontal vamos a ver aquí cuál es la capacidad máxima de grabación en este caso full hd 1080 a 30 fotogramas por segundo bien pues esto es básicamente lo que os tenía que contar el dispositivo vamos a estar probando durante todos estos días así que si tenéis una duda ya sabéis lo podéis ir dejando en los comentarios y ahora unas breves pequeñas primeras impresiones que os tengo que comentar del dispositivo bien el acabado así en negro yo no soy muy fan de los dispositivos negros porque son muy clásicos me gustan un poco diferentes pero tengo que decir que este negro es bastante elegante sucio sí pero bastante elegante antes de continuar deciros porque alguno seguramente esté con la duda precio fecha de salida al momento de grabar este unboxing no tengo esta información de todas formas si esto acaba sucediendo si tenemos esta información no os preocupéis porque además de la ficha técnica os vamos a dejar un artículo con todas las novedades lo vais a poder leer en www.movilzona.es detallitos que alguno también tendrá esa duda si habéis visto que tiene mi remote instalado por tanto tenemos la el puerto de infrarrojos no sufráis por esto todavía muchísima gente que necesita y precisa y precisa esto tiene nfc como no podía ser de otra manera y cosas que os tengo que comentar acerca de la pantalla el táctil funciona muy bien a nivel de grado de detalle me parece bastante correcta también en cuanto a la calibración de colores ya sabéis que luego se puede hacer una ligera modificación en esto y me gusta que sin llegar a nivel de algunos gamas alta que se acaban de presentar en 2019 el visor inferior es más pequeño que que teníamos en el mi 8 que ya de por sí pues no era algo que molestara realmente en este caso yo creo que bastante bastante bien conseguido y vamos a finalizar con ya sabéis repito que si queréis conocer toda la ficha técnica de este dispositivo porque esto es una primera toma de contacto os dejo ahí la ficha técnica echar un vistazo porque es bastante completa vamos a terminar con la triple cámara aquí ahora mismo te estoy poniendo cuál es la configuración de estas tres cámaras decir que esto que tiene alrededor de la primera cámara después de verlo más de cerca y detenidamente es algo estético no veo ahí nada novedoso nada interesante simplemente es una licencia que se han permitido en términos de diseño y luego el tema de la disposición de las cámaras me parece que es correcta me parece que queda más estético de esta forma que si la hubieran puesto en horizontal creo que así en vertical una debajo de la o una encima de la otra queda bastante bien pero me hubiera molado también que el flash estuviera integrado en este encapsulado creo que sería algo un poco más armónico y también deciros que junto al dispositivo ha salido a la venta lo podéis comprar por separado esto que tengo aquí que no es vaya he fallado ni más ni menos que una base de carga inalámbrica rápida es decir no es una base de carga inalámbrica al uso sino que podéis cargar el dispositivo en más o menos una hora y media no llega creo que es una hora y 25 minutos que para ser una carga inalámbrica está genial llegas a casa y te tienes que ir casi al momento lo dejas ahí cargando mientras te das una ducha comes algo lo que sea y eso sí es un poquito más gruesa que la que vendían ya como veis es un poquito más gruesa y tiene por supuestísimo conexión usb de tipo c podéis utilizar el cable que viene con el dispositivo y la base de carga bueno la verdad es que creo que poco a poco se va haciendo un indispensable ahora de base en el modelo más económico de los mi 9 no en el mi 9 se podéis tener también carga inalámbrica que creo que es un puntazo y es una cosa que cuando lo pruebas la verdad es que si luego pruebas otro dispositivo que no lo tiene lo echas bastante en falta hablo con conocimiento de causa porque cuando luego pruebo dispositivos que no lo tienen me falta algo bien pues estas son las primeras impresiones del xiaomi mi 9 voy a estar haciendo fotografías como un loco para luego exprimir al máximo la cámara repito de nuevo ficha técnica también tenéis un artículo en la descripción con muchísimos más detalles que bueno en este vídeo pues por por tiempo pues quizás no cabía y si os ha gustado el vídeo ya sabéis que le podéis dar al like dejadme vuestra opinión en los comentarios y si tenéis cualquier tipo de duda que lo voy a estar probando ya sabéis que lo podéis dejar en los comentarios suscríbete para no perderte nada y nos vemos en próximos vídeos recuerda aquí movizona chao y